Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están amigos de Más Deportes? Un gusto saludarles desde Madrid, España, desde todo lo interior del Santiago Bernabéu, aquí exactamente donde se encuentran las máximas figuras del fútbol mundial, en el vestidor del Real Madrid. Listos, por supuesto, en el previo de lo que será el Corazón Clásico MASH Veracruz 2012, ya los equipos de jugadores del ex Real Madrid y de la Juventus de Turín se alistan para saltar a la cancha en este evento histórico, en donde, por supuesto, se le hará un reconocimiento a la entidad veracruzana por sus escuelas del Real Madrid en territorio de Veracruz. Estamos listos, en unos momentos más va a iniciar el juego ex Real Madrid contra ex Juventus de Turín, pero vamos a ver qué pasa en otro punto del Santiago Bernabéu con Alejandro Enríquez. Alex, estamos contigo. Muchísimas gracias, Edgar, amigos, estamos aquí viviendo momentos previos al Corazón Clásico MASH Veracruz 2013, una fiesta inigualable, donde el deporte veracruzano está haciendo historia, y pues bueno, como ustedes saben, nos encontramos a las afueras del estadio Santiago Bernabéu, por supuesto, en lo que es la boutique oficial del equipo, y pues los pormenores, usted los está viviendo a través de TVMAS, Más Deportes, la Casa de los Campeones, realmente lo que se está viviendo, lo que estamos a punto de vivir, realmente algo inigualable, sin precedentes, y por supuesto que TVMAS está presente en este gran evento. Cabe destacar que la historia del capítulo no se termina aquí, sino que también el equipo madrilista estará visitando territorio veracruzano, territorio mexicano. En dos ocasiones hay por ahí dos compromisos más, los detalles más adelante, pero por lo pronto regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Más Deportes, la Casa de los Campeones.